Sí, señor, porque estoy con, bueno, el autor del gol que les dio la victoria, Rafael. Marcaste en tu debut, pero bueno, este valió tres puntos, ¿no? Obviamente, sí. Este fue un gol importante, pese a que veníamos de remontarlo porque veníamos 1-0 abajo. Y fue importante porque pasamos a ganar. ¿Qué verticales son? Van con todo, siguen corriendo. Te fuiste con mucha fe y, bueno, las metiste ahí. Sí, por ahí, al ser el primer partido, tratamos de bancar el primer tiempo. Y luego, obviamente, fuimos a buscarlo porque estábamos abajo. Delegado, gracias y felicitaciones. Gracias a vos.